Cordial saludos a todos, youtuberos, suscriptores, visitantes, y, bienvenidos al canal de, AkimFT. En el día de hoy, quiero compartir con ustedes, un truco, y una página web donde nos permite descargar videos de Youtube. Ya saben, amigos y amigas existen muchas maneras de como descargar videos de Youtube, y lo bueno que tiene este truco es que ahorramos el tiempo, así que, vamos a verlo. Ya saben amigos y amigas, que el tiempo es todo en internet, para esto compartiré este truco con ustedes, yo uso este método para ahorrar el tiempo, y sin ningún falta de instalar programas o extensiones. Elegimos un video, y vamos a descargarlo usando, extensiones para descargar videos, nos salta un error diciendo, debido a las políticas de Youtube. No se permite descargar de Youtube, por favor, no publique comentarios negativos, no es culpa nuestra. Espero que lo comprenda. Gracias. Vamos al URL del video. Borraremos, los 3 W's, y el punto. Y escribimos, doble S. Y pulsamos Enter. No redireccionan a otra página como ven, y desde aquí podemos descargarlo, incluso con la calidad que queremos. Queremos. Hasta aquí hemos llegado amigos y amigas, espero que este truco os sirve de algo, gracias por estar viendo el video, suscríbete para los próximos trucos, y si tienes algún truco puedes compartirlo debajo de este video, no olvides que me debes un like, y hasta luego. Hasta luego.